Pabilo el cobre estaba jodiendo con esa anguilla y supuestamente lo acusan de una cosa que no está debido. Trabajando ahí, criando pato y cogiendo anguilla cuando viene tiempo de anguilla porque y hay como esto, gallego y cosas, no joden. No tiene, porque eso es otra cosa, a él le ejecutaron una orden de arresto donde no fue así. Él se enteró que lo andaban buscando por un hecho que él no había cometido y automáticamente salió del río y escuchó que lo andaban buscando, se puso a disposición de la justicia y él es el que va, no que le ejecutan una orden, es el que va y se entrega y da la cara en ese proceso porque entiende y dice que él no tiene que ver nada con eso. Además, los mismos tipos de eso, los coreanos, dicen claro que ellos no lo vienen a él, que fueron otras personas desconocidas, entonces si es desconocida ellos conocen a Pabilo. Eso es lo que yo entiendo, entonces la justicia ahí deberá de entender qué es lo que corresponde. El nombre de Orlando Moore Mejía, alias Pabilo, a él lo acusan de que supuestamente de un dinero que le llevaron a unos chinos que le iban a comprar una anguilla, pero esos chinos son traviesos, esos chinos andan clandestinamente comprando anguillas sin permiso y sin licencia. Bueno, para mí, ese hombre de la comunidad es una bella persona. Si aquí hubiera más hombres en la comunidad como él trata a uno, todos podíamos decir que no es una mala persona. Ese hombre con los niños, con la gente grande, adulto, sea lo que sea, siempre se lleva bien. Aquí no podamos decir que es una persona mala. Bueno, yo para mí, digo lo mismo que dice Rafael, para mí Pabilo es una bella persona, trata a los niños, los jóvenes, los viejos y toda su gente de ellos, ellos lo tratan bien. Eso es lo que yo también quiero decir. Este hombre no se mete con nadie, es un hombre bueno, con todo el mundo, con la comunidad. Es un hombre que le sirve a todo el mundo, tranquilo, poder y de su trabajo también. Es un hombre bueno. ¡Libertad! ¡Paro Blanco! 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 ¡Libertad!